Me identifico por ser de la calle y underground desde el principio No dejo de aumentar el nivel que se extiende en los municipios Usted testigo del voltaje de mi camino limpio Miedo no tengo a malas atmósferas, les transmito escalofrío Sé que me tocó robar y estar haciendo cosas malas Hoy delinco con mis letras dedicadas a las balas En el hip hop hablo duro vieja escuela y alta escala Hago música para los pillos y en cualquier mente se instala Lioneros, engendrales, gansera y fangopas Todo buceando en el fondo del pantano, la invasión es mi tesoro Hasta la tercera y cuarta generación Todos aquellos que aborrecen sacrificio en maldición Mi barrio pesado donde conviven los buenos y los malos Garras, eventos, hurtos finados son cerebros que yo tralo Sonidos macabros se rinden lagartijas cuando se apalean Sonríe brujas sentadas en mi pecho privándome sin que la vea Los diablitos son creyentes, tiemblan cuando recuerdan Lago de fuego con azufre para todos los que se pierdan En gendros del pantano todo copas representa 2010 en la maldad se aposenta Dicen que Sardanaz es el ramo de la maldad Mafia con los de copas provoca la tempestad La calle no perdona al pillo que se porta mal No enegras en columna fenómeno de frialdad Y preparado por el humo que suelta lo que consumo Sé que tengo que protegerme porque el carro está de truno Pues no quiero que los tíos por mi culpa estén de luto Pero que los guarden ellos antes que yo por alguno Sé que en vidas pasadas hice cosas inhumanas Que no fueron perdonadas por lo tanto castigadas Las pesadillas de salvadas acompañan mis pañanas Cada vez que miro al cielo siento que inicia mi karma Tengo mis pulmones abastecidos de musgo Perfecto en el camino que me conduce a lo oscuro Soy la resurrección del primero de los verdugos Utensilios de tortura, mis baterías les reuso La sangre no se riegue, el asesino la disfruta A ellos de la guerra creo que empezó la disputa Para tener criterio hay que pararse con finura Si no fuera por los hombres no trabajarían las putas Un engendro del pantano entre grande todo copas El lodo es la materia para fabricar mis notas Ángeles endemoniados siempre se visten de rosa Legiones espirituales hacen parte de mi prosa Dicen que Satanás es el amo de la maldad Mafia con los de copas provoca la tempestad La calle no perdona al pillo que se porta mal No enregras en columna fenómeno de fealdad La noche se ha prestado para armar la comitiva Bajo su oscuro manto y el humo de la sativa Se juntaron estas almas callejeras citadinas La fuerza de sus voces la canción de las esquinas Caminando entre demonios en planos del inframundo Sucesos inauditos que pasan cada segundo Aquí no existen reglas solo hay cazadores y empresas Se tiene muy en claro hay que andar en la juega Un pasado tormentoso gritos hay en mis oídos Flamores del purgatorio no pasan desprevenidos Interrumpiendo mis sueños agudizando mis sentidos Veo formas en el humo que allí se manifiestan De almas vagabundas van en busca de respuestas Pérdidas indecibles para la retina humana Cargando consecuencias de acciones mal tomadas Las puedo sentir se confunden con el viento Forman parte de los átomos de cada elemento Hay fan de Rianz o no copa rap sublime El parche del centro encabezando los motines Para cientos de caminos hay una sola llegada La verdad absoluta que ya ha sido revelada Le llaman por muchos nombres diferentes ideologías Pero solo hay un templo donde llegará su alma y la mía Dicen que Satanás es el amo de la maldad Mafiaco no te copas, provoca la tempestad La calle no perdona al pillo que se porta mal No enregracen con un fenómeno de fealdad Dicen que Satanás es el amo de la maldad Mafiaco no te copas, provoca la tempestad La calle no perdona al pillo que se porta mal No enregracen con un fenómeno de fealdad Todo comas con el mafia El día volando por el oscuro pantano ¡Ja, ja! ¡Ay, Buntergangs! No, copas, engendros del pantano ¡Mira, maná! Me identifico por ser de la calle y underground Desde el principio no dejo de aumentar el nivel que se extiende en los municipios Usted testigo del voltaje de mi camino limpio Mierda, no tengo a malas almofras, les transmito escalofrío Sé que me tocó robar y estar haciendo cosas malas Hoy delinco con mis letras dedicadas a las balas En el hip hop hablo duro vieja escuela y alta escala Hago música para los pillos y en cualquier mente se instala Pioneros, engendrales, gansera y fancopas Todo buceando en el fondo del pantano La invasión es mi tesoro Hasta la tercera y cuarta generación Todos aquellos que aborrecen sacrificio en maldición Mi barrio pesado donde conviven los buenos y los malos Garras, eventos, hurtos, finatos, son cerebros que yo tralo Sonidos macabros emiten lagartijas cuando se aparean Sonríe brujas sentadas en mi pecho